Amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal Zona Deporte y comenzamos con las noticias deportivas. Hoy Melgar vs Ayacucho FC por la jornada 15 del torneo clausura 2022 de la Liga 1 Betzón se jugará en el estadio monumental de la UNSA Arequipa. Melgar quinto con 26 puntos rescató un empate 1-1 contra ADT con gol de Martín Pérez Gérez. El rojinegro que solo ha ganado un partido de los últimos 5 disputados está obligado a ganar en Arequipa para cortar distancias con Sporting Cristal y seguir en la pelea por el torneo clausura. De la mano de Eileen Haaland y Fode, Manchester City venció 4-2 a Southampton y lidera la Premier League. Eileen Haaland llegó a los 15 goles en la Premier League en el triunfo sobre Southampton. Manchester City volvió a arrollar y el líder de Inglaterra. Con un encuentro exceso de Joao Cancelo, el Manchester City tomó impulso hacia el liderato traspasar por encima de Southampton. 4-0, incapaz de frenar al torbellino portugués. Autor del canto cabrio del marcador y principal agitador de la victoria del equipo de Pep Guardiola. Si te gustó el video, apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!